Música Vengo a presentarles el proyecto Recuperación de Conocimientos Ancestrales para la fabricación de instrumentos musicales tradicionales del Pacífico Vallecaucano Llevo 20 años trabajando con la Universidad de Icesi en Cali y desde hace aproximadamente 7 años tomé como línea de investigación la innovación social pero en poblaciones afrodescendientes del Pacífico colombiano En esa búsqueda para el primer proyecto que hice me encontré con el maestro Muy buenas tardes, mi nombre es Jado Oed Pozu representante legal de la Fundación Catanga Fundación Catanga adelanta unos planes de desarrollo para la comunidad todos giran alrededor de la cultura, del folclore y la cultura pero pues él no ha querido quedarse ahí llegamos primero al corregimiento de Mondomito en el distrito de Buenaventura ahí por alguna razón a mí me empezó a interesar el aspecto de la música entonces Donado nos habló de Villa Estela Villa Estela es una comunidad una vereda pues del corregimiento número uno del distrito de Buenaventura donde Donado está teniendo una participación muy grande y es un líder muy grande para el desarrollo de esa comunidad tratamos de hacer como un conjunto entre la conservación de la manifestación su origen y a la vez conservar y promover lo que da como el sabor cuando llegamos allá a mirar qué era Villa Estela y a nivel de la música porque lo que nos interesaba era a través de la música nos dimos cuenta que el trabajo donado en Villa Estela iba más allá de fabricar de llevar personas a fabricar instrumentos sino que era de tratar que estas personas se reconocieran y se valoraran como ellos son para poder explotar ese conocimiento pero hicimos todo un estudio y un diagnóstico y vimos que el sector artesanal como tal tenía muchas falencias y lo mirábamos como producción de los instrumentos artesanal porque es un trabajo manual maravilloso y la idea no es que se pierda sino que se recupere tampoco llevarlo al 100% de la mecanización porque es que no tiene sentido se puede tener ayuda de la máquina pero nunca que reemplace lo que la mano del que sabe realmente y que ancestralmente trae ese conocimiento se vaya a perder pero vimos que no había intervención del diseño pero no del diseño tanto para que transformemos esto y hagamos una marimba de forma diferente pero sí una mirada en pro del mercado y de los mismos ancestros o de la misma historia de la comunidad para imprimirla en los instrumentos entonces era desde esa mirada más de la identidad y de cómo los procesos podían organizarse mejor los vínculos entre la producción y la comercialización pues débiles aunque hay mercado pero no es reconocido el mercado como tal hay poco reconocimiento del valor de la producción de los instrumentos musicales y falta de modelos productivos y comerciales de referencia pues que los lideraran hacia un sector que está en crecimiento que es el de la cultura del Pacífico ya no lo veíamos solamente como generar instrumentos musicales sino potencializar toda una cultura que es la del Pacífico entre las amenazas pues obviamente la pérdida de identidad cultural Villa Estela tiene algo fabuloso uno va a Villa Estela y uno no está en Colombia uno va a Villa Estela y literalmente está en África el valor cultural y lo que se vive allá solo se vive allá uno se eriza cuando ve todo lo que hacen ellos para vivir su cultura así surge la necesidad de que haya una alianza estratégica entre el Consejo Comunitario del Bajo Calima obviamente Artesanías de Colombia y el Centro de Industrias Culturales de la Universidad de Icesi que bajo ese paraguas y el de la Facultad de Ingeniería participé yo en la convocatoria entonces hicimos ya ese primer paso pero con la llegada de este propósito y este proyecto se acabó de formalizar un poco más este trabajo llegando hasta lo que hoy queremos ya redondear de una forma definitiva que es el unirnos para desarrollar una cooperativa eso ha permitido que muchas familias que hoy por hoy por ejemplo solo trabajen la guadua otros solo la chonta y ese es un conocimiento profundo en cada una de las áreas que nosotros desarrollamos ellos conocen muy bien la guadua hay que cortarla tarde de la noche hay que dejarla vinagrar de 30 a 45 días luego se retira totalmente porque no se corta sino que se hace un digamos más que un medio corte y se deja prendida de la mata por ese espacio de tiempo para que bote los almidones y vinagre y después se retira para empezarla a utilizar hacemos un secado y ahí sacamos los guasá sacamos los cañutos para las marimbas y nos da una sonoridad y tienen una inmunización natural que nos permite pues estar ofreciendo en el mercado un buen producto ¿cuál es la idea de la propuesta? que se tenga una buena calificación de la producción artesanal de instrumentos que conduzca la certificación de los artesanos y obviamente de sus instrumentos ¿qué proponemos nosotros dentro del programa? conservar la identidad de los instrumentos teniendo claridad referente a lo que se debe conservar y a lo que se debe cambiar reconociendo la viabilidad del manejo de las técnicas para la producción Donado es Luthier y las personas que él tiene de la comunidad que les ha enseñado pues son muy buenos y son expertos en la técnica fomentar la motivación por parte de los artesanos para la formación la capacitación y que eso conduzca al reconocimiento del mercado ¿qué quiere decir? que ahí es donde las alianzas estratégicas deben dar fruto porque se necesita capacitar a la comunidad el mercado que encontramos turistas pues todo turista viene a Colombia y quiere llevar souvenir obviamente quiere llevar un recuerdo y busca artesanías ¿sí? y a nivel de la música el petróleo es impresionante a nivel de la música se mueve un mercado grandísimo y la música del pacífico con mayor razón entonces ahí encontramos un potencial otro es el de las entidades educativas este proyecto tuvo dos componentes el técnico que es este y el pedagógico en las entidades educativas generamos material didáctico y diseñamos unos talleres que los hicimos en las entidades educativas de Buenaventura entonces las entidades educativas son mercado ¿por qué? porque lo que salió ese otro paquete de este proyecto es una cátedra de música del pacífico para comunidades afrodescendientes ¿cuál es un proyecto y no vamos a irnos a todos? el programa la idea es que fortalezca y reconozca la práctica artesanal y el mejoramiento del proceso productivo ¿sí? para poder promoverles el desarrollo sostenido mejorarles sus condiciones sociales y Artesanías de Colombia nos ayudó porque nos dio un stand en diciembre de 2013 para venir a mostrar esos instrumentos ya trabajados yo dije y tranquilos nada comercial o sea necesitamos que la gente vea qué es este proyecto cuando llegamos acá la gente empezó a ofrecer plata por los instrumentos entonces me fui a hablar y me dijo pues véndanos se vendió mucho pero mucho ¿sí? no era la intención pero fue el resultado el logo pues obviamente todo alrededor de la música ¿sí? mamuncia son mamuncia pues que es un acto conjunto entre miembros de la comunidad o más o menos lo que es más o menos lo mismo que es la minga indígena todos para todos todos trabajan para un objetivo común yo quiero pues aprovechar para darnos agradecimientos muy especiales a Artesanías de Colombia igual a a Colciencias y a la Universidad de Icesi que tuvieron en cuenta pues nuestra comunidad para desarrollar este este proyecto y saber que han sembrado en una tierra fértil porque hemos seguido trabajando no está tan frondoso pero estamos trabajando en eso y hoy por hoy se ha avanzado mucho con la comunidad nos vemos laixoná en el Ministerio de Icesi del Rey de Icesi